Es para nosotros, como comisión directiva, una satisfacción enorme cumplir con el compromiso de darle a nuestros compañeros del interior herramientas eficaces para poder desarrollar la actividad gremial. Hoy damos un paso muy importante con un gran esfuerzo económico, pero esto en verdad lo queríamos hacer ya desde el año pasado. Hoy tenemos la posibilidad de entregar nueve unidades cero kilómetros para el beneficio de nuestros afiliados del interior. Bueno, esto muestra la mirada de la comisión directiva integral, integradora, no solo de pensar en las grandes ciudades como Santa Fe, Rosario, sino empezar y hacer realidad lo que nosotros decimos desde el corazón, que donde hay un empleado público, ahí tiene que estar UPCM, sea en el pueblo más chiquito o en la ciudad más grande. Y con esto creo que podemos hacer realidad porque le estamos dando, como decía hoy, las herramientas necesarias para que los compañeros puedan ejercer dignamente la función de delegado zonal y ser nuestra voz en cada uno de los departamentos.